Hola, soy Ken Brockman y esto es Ojos sobre Springfield. Cerrado por reparaciones. Ojos sobre Springfield. Me encuentro con el actor Rainier Worf Castle, quien sorprendentemente se ha declarado en bancarrota. Rainier, ¿qué sucedió? ¿Tres divorcios en tres meses? ¿Qué puedo decir, Kent? Soy un romántico. Pero esta tragedia personal se traduce en una buena y tradicional venta de bancarrota. Sí, todo está a la venta. Incluso el retrato de mi abuela. Este es del día en que se casó, o debería decir, el día de su viudez. Los poderosos han caído. Al alcance de mi bolsillo, quiero ir allá. Papá, ya estamos aquí. ¡Yahú! Rainier, no... Creo que sea correcto vender estas revistas para caballeros. ¡Cállate! Yo quiero de esas revistas, ¿eh? De santurrón. Oye, guapo, ¿nos llevarás a otra mansión? Ah, sí. Señorita Septiembre, creo que debes viajar en la cajuela. ¡Órale! ¡Un bastón espada! Aquí solo hay espadas. Un bate espada, un rifle espada, una piña espada, un afilador de cuchillos espada, una tarta... ¿Eh? ¿Qué pasó con la tarta espada? ¿Dora qué hago? Oye, mira, una mano robótica. Podría resultar útil. Vaya, vaya, mira quién se volvió hollywoodense. ¿Necesita ayuda para llevarse lo que resta de mi vida? No, gracias. Oiga, sus primeras películas porno. Oiga, ¿algunas son homosexuales? Lo que está ahí es todo. ¿Tiene algo que aumentará de precio cuando muera? Por aquí... Mi primer juego de pesas. ¡Uy! ¿Es lo que lo convirtió de un bávaro debilucho en una masa de músculos palpitantes? Saben que están hablando de ellos. ¡Me las llevo! Vamos a darle la despedida, chicos. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Bueno, antes de comenzar, les quiero informar de que este es una video de reacción. Por lo tanto, voy a hacer todas las pausas necesarias y también voy a comentar el video. Para que así YouTube no me baje el video y tampoco no baje el canal. Por lo tanto, le pido a la gente que realmente quiere ver el capítulo, pues que se quede y que lo disfrute. En caso de que le parezca mal, pues ya saben. Y bueno, si es que te gusta el video, también te invito a suscribirte y a dejar tu like. Y activar la campanita de notificaciones para que así, cuando suba un próximo video, tú lo puedas ver. Pues sí, estés atento. Y bueno, sin más que decir, continuemos con este capítulo que está, pero muy bueno, muy bueno. Y promete... Es imposible que todo esto quepa en el auto. No se preocupen. Para algo servirán tantas horas de jugar Tetris. ¡No! ¡Perfecto! Pero no hay lugar para ti. ¡No! ¿Cree que podría llevarme a casa? Claro, lo llevaré en este canguro gigante. Solía cargar a Rob Schneider en la película Mi Bebé es un Hombre Feo. Los latidos de su corazón son relajantes. Duerme, mi pequeño gordinflón. ¡Ay, mamá! Creo que Maggie embarró su pañal. Bart, no lo digas así. Y herirá sus sentimientos. ¡Bah! ¡Bah! Pero qué peste. ¿Cómo transformas el puré de manzana en eso? No intentes culparme a mi hermana. Maggie resultó siendo muy lisa. Y más lista que Lisa. Lo siento, es una emergencia. ¡Bah! Hola, señora de Omeru. Apu, ¿dónde está tu baño? El baño no es para clientes. Vaya al expendio de crack en frente. Baño exclusivo para fumadores de crack. Es lo más fétidos que he olido en mi vida, si soy de la India. De acuerdo, está bien. Pero no se lo diga nadie. Peligro, alto voltaje. El letrero es para despistar, como todos los... ...alto voltaje. La nena está feliz, ¿verdad? ¿Verdad? Deme el bolso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cállese! ¡Ah! No es bolso, es pañalera. ¿Eh? Funciona como bolso, por eso lo compré, pero... ¡Cállese! Bien, entonces me llevaré... ¡Mamá, arranca! Mamá, ¿estás bien? Es por culpa mía que asaltaron a mi esposa. Se llevó el collar. Caso cerrado. Escúchenme, hizo sentir vulnerable. Quiero saber que tan pronto atraparon a ese sujeto. No te preocupes, March, te lo juro. Pondré a mis mejores hombres. Oh, vaya, esto es difícil. Espera, March, no quiero que salgas de la casa sin esto. Un silbato de emergencia, aerosol de pimienta y este diagrama con las partes más vulnerables en el cuerpo del hombre. ¿Por qué es Ned Flanders? No voy a golpear al jefe Gorgory en las partes blandas. Muy bien, March, tú puedes hacerlo. ¡Lo has hecho miles de veces! ¡Hola, señora Simpson! ¡Oh, no! ¡Rocía Ralph! ¡Hasta mis mocos pican! ¡Lo siento! Vamos a casa. No hay nada peligroso ahí, a excepción de la instalación eléctrica. ¡Mamá, no trajiste la leche! Y te estacionaste encima del cartero. Descuide, es parte del trabajo. ¿Pueden creer que me pagan por usar shorts? Lo siento. Saldré para ayudarlo. Le di su horrible collar a la zorra que tengo por novia. Lo arrojé al cajón por la noche. ¡No! ¡Se enredará! Lo siento, no puedo salir. Pediré ayuda. ¡Descuide! Tengo mucho que leer. ¡Uh! La revista de la dimensión desconocida. Pobre tipo, bien del lado positivo. Porque si no, estaría perdido para que esté ahí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Se rompieron mis lentes! Uy, eso yo diría que es mala suerte. March, temo que padeces agorafobia, o sea, temor a salir de tu casa. Te recomiendo que veas esta película del canal Lifetime. Se llama La mujer que murió en su casa. ¡Oh, por Dios! ¿Hay algo que pueda hacer? March, te sugiero que procures olvidar el temor de salir de tu casa. Crea situaciones de control en las que puedas salir de la casa sin dolor o pánico. ¿Y si no vuelvo a sentirme tranquila en la calle? Entonces espero que te agrade ofrecer cenas. ¡Me gusta! A nadie le agrada cenar en la casa con una loca. ¡Reacciona! No te preocupes, mamá. La primera vez solo daremos unos cuantos pasos al exterior. De acuerdo. Solo hazte el buzón y regresamos. El Dr. Hebert dijo que usaras un número del 1 al 10 para describir qué tan ansiosa te sientes. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? No te preocupes, todo está bien. ¿Qué es eso? ¿Ocho? Papá, es solo un insecto. ¿Dos? No es solo un insecto, es la reina de alguien. ¿Diez? 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 ¡Descuida, prenderé fuego a la colmena! ¿Dose? ¿Quince? ¿Setecientos? ¿Tres? ¡Corran! No, pobre March. March está sufriendo bastante, ¿eh? Se podría decir de que está muy, pero muy ansiosa. Por Dios, es igual al Quickie Mart de Apu. Sí, pero sigues estando a salvo en casa. Después de practicar aquí, ir al mercado será pan comido. Mart interpretará Apu. Ajá. Soy un revistero. Escucha, soy el primero en advertir que no escribo buenos papeles para mujeres. Soy un ladrón. Lo único que arroja son mucos. Ay, es una porquería. Vayan a buscar a March. Papá, cancelaremos el resto de la obra. ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Por qué está vestido así? ¿Qué obra? ¿De qué rayos estás hablando? ¿March? Voy a dormir aquí esta noche. Escuchen, niños. Su madre va a vivir en el sótano, pero con nuestro amor se recuperará pronto. ¿Y si no es así? Entonces le obligaremos a hacerlo. No habrá eucaristía en el exterior. Y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Cambio. Se nota de que después del robo, March se ha quedado con bastantes traumas. Incluso ella no va ni a la iglesia. Miren, ahora se va con su micrófono, ¿no? Atención, barda encerradita. El viejo está dormido. Espera instrucciones. Cambio. Véalo con el himnario. Cambio. Será un placer. ¡Oh! ¡Ay, pequeño demonio! ¡Hola, Jesús! ¡Eso lo estaba! ¡Ay, qué bien! Cenar aquí abajo es grandioso. ¿No es así, chicos? En la mesa de hockey pasar las zanahorias es más fácil. ¡Bad, come tus espinacas! ¡Olvídalo! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Ven! ¡Basta, por favor! Estoy tratando de comer y todos esos pies pasando por la ventana me ponen nerviosa. ¡Es como si estuviéramos en Cheers! Me fascinaba ese programa porque sabías que faltaba media hora para Wings y entonces podrías dormir hasta el lunes. ¡Adiós, mamá! ¡Estoy mandando al gato con sus almuerzos! ¡Pobre gato! Que también lo envían con sus almuerzos. ¡Se pasa, March! ¡Adiós, chicos! ¡Ay! ¿Qué haré ahora? Estoy demasiado loca para salir y no lo suficiente para tener amigos imaginarios. ¿Por qué las compraría Homero? ¡Nadie va a usarlas! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo creo que March va a utilizar las pesas. ¡Asus! ¿Se imaginan de que March se vuelva musculosa? Sería épico. Dos semanas después. Cuatro y cinco huevos. Señoras, sientan ese calor. Si no lo hacen, el horno no está encendido. ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ah! ¡Ah! Puedo hacer el doble de lo que hacía cuando empecé. ¡Y miren mis abdominales! ¡Hala! ¿Qué tal es abdominal? ¡Mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me casé con Joey Hederton! ¡Uh! ¿Saben qué mejor haría esta salsa? ¡Un limán! ¿Piensas ponerte en forma? No, de hecho voy a comer el doble. ¡Excelente! Ah, oigan, chicos. Mamá salió del sótano. ¡Oh! ¿Ya la vieron? Está en el jardín. Llegué al árbol antes de darme cuenta que había salido de la casa. ¡Oh! ¡Oh! Soy más fuerte de lo que jamás había sido. ¡No tengo que seguir ahí adentro! Hasta que por fin Marge ya recapacitó. Me parece muy bien, ¿ah? ¡No tengo miedo! ¡Viva mamá! ¡Yahú! ¡No tengo miedo! ¡Ned! ¡No tengo miedo! ¡Oye! ¡Tuviste una soberbia recuperación! ¡Castillo de reposo de Stringy! ¡Abuelo! ¡No tengo miedo! ¡Entonces no estás poniendo mucha atención! ¡Oh! ¿Usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Viviendo atemorizada? ¡No más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡En la cara no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy en secuencia! ¡Te apliqué la venganza marciana! La nota de que March acaba de disfrutar lo que acaba de hacer. Pero bueno, es normal, ¿no? Creo yo, ¿quién no disfrutaría hacer eso? Pues si es que un ladrón le roba y después te la vuelves a cruzar, ya pues con gusto le aplicas la ley. ¡March, eso fue asombroso! ¡Es como si me hubiera casado con Shaft! Jefe, creo que es el sujeto que la asaltó. Sí, creo que atrapó a su propio agresor. A diferencia de todos ustedes, bola de perezosos, no van a encontrar a los delincuentes viendo sus pies, amigos. Se que fe, Gorgory. Y todavía bolas le dice bien, si peroneses, ese jefe. ¡Esa es la amiga de March! ¡March, claro, sí lo vi en ese capítulo! Y bueno, ellas, las dos, bueno, se hicieron muy amigas y al final huyeron de la policía. Pero March decidió entregarse y solo se le dieron cargos, mientras que Ruth no, decidió seguir huyendo por todo el país. Y al final creo de que fue a prisión y ya pues si ahora está, uy, también está en su mejor momento, igual que March. Fui la señorita mafia mexicana tres años consecutivos. ¡Vaya! Un aplauso para la soya. Unos cuantos centímetros más en tu cuello te haría ver muy sensual. ¿Has pensado en competir? No tengo esa clase de músculos. ¿Podrías tenerlos si usaras esto? ¿Esteroides? No puedo usar drogas. Tengo tantas calcomanías antidrogas que convertiría en un mentiroso a mi auto. Voto contra las drogas. Los esteroides no son drogas, se presentan naturalmente en el cuerpo como el sudor o los tumores. ¿No hay efectos secundarios? Sí, el principal efecto secundario es la grandeza, pero sí, prefiere ser débil e indefensa. ¡No, no! Uy, March empezó a tomar esteroides. Y ahora se viene lo bueno, ¿ah? Me siento bien, sin repercusiones. Un poco de esto. Alcanoides para mis laterales, supermezcla para mis deltoides, y bloqueadores de estrógenos para darle sabor a menta. ¡Wow! ¡Tense prisa, chicos! ¡Oye, onda, espera! ¡Oye! ¡No tan rápido, chofer! ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estoy fumando? Así es hierba. ¡Gracias, mamá! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Su mamá cambió! Oye, Galán, tengo una competencia mañana. Me caería bien hacer ejercicio. Mejor hablamos de nuestros sentimientos. Creo que las drogas ilegales para mejorar el rendimiento son comunes en estos días. Sin embargo... ¡Vamos a hacerlo! Oye, mi florecita, yo tengo una reunión. No te lo estoy pidiendo. Pobre Homero, creo que está haciendo un trajado. ¡Buenos días, chicos! Les preparé el almuerzo. Está sobre la mesa. Para comprar comida. ¿Por qué mamá no preparó el desayuno? Es que tiene mucho que afeitarse. ¡No! 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 Finales de físico-culturismo femenino. Y ahora conozcamos a quienes los doctores aseguran que son mujeres. ¡Las doncellas de acero! ¡Ay, caramba! Me olvidaré de las mujeres. ¡Apoyen a las artes! Sabes, estas son las vacaciones más mezquinas que has organizado. Que le disparó a Libertivo a la... Le dio a Libertivo... Por motivos de copia, se silencia la música, chicos. Segundo lugar... ¡Mar Simpson! ¡Ay, segundo lugar! ¡Vaya, esto solo lo alentaron! ¡Estoy harta de que critiquen mis glúteos flócidos! ¡Sí, li! ¡Vilencio! ¡Orejas musculosas podría oírnos! Los efectos secundarios a Marge le están afectando bastante. Se podría decir de que aumentado su carácter, ahora ya no es la misma Marge que conocíamos anteriormente. Ahora es más fuerte, más agresiva. Y pues, toda la familia no le agrada todo eso. Entonces usé la fuerza de mis deltoides y ¡pum! ¡Nadie dejó de llorar! Estoy tan orgulloso de ti, cielo. Golpeas, pero has logrado conservar tu feminidad. Es por eso que no gané. ¡Perdón, señor! ¡Perdón! Desde mañana aumentaré el ácido glicólico. Usaré un depilador más fuerte. ¿Más fuerte? ¡Por supuesto! ¡No sacrifiqué mi menstruación por un segundo lugar! ¡Oí eso! Escucha, Marge. ¿Cómo decirlo con delicadeza? Dilo, mom. Dilo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sientes? No hay suficiente bebida aquí para hacerte ver bien. Tal vez la muerte ponga fin a tus protestas. ¡Marcho, tranquila! Por la música, nuevamente, por el copy. Disco Estudio debió desaparecer. Ese Homero conmigo no es. Yo de acá mejor me voy. ¡No! Asu, se podría decir de que Marge está pero, pero, muy, pero muy fuerte y ha creado un caos dentro del bar. Bueno, creó un caos en el bar de Mom. Solo falta Homero nada más que esté por ahí. ¡Marcho! 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 ¡Ay, por Dios! Tienes razón. Los esteroides me han convertido en todo lo que detesto. Vamos a casa, cielo. El agua mineral limpiará esta sangre. Bien, solo hay una forma de recuperar lo perdido. Gasolina. Espera un minuto, ¿no tienes que comprar un seguro primero? ¡Maldición! Se mojó, se pasó. ¿Sabes? Extraño ser una dama. Y yo extraño ser tu caballero, fofo y esclavo. ¡Ay, Homero! ¿Estás lista para hacer ejercicio, March? Uy, van a hacer full cardio. Se pone muy interesante. Bueno, pues entonces se encena el auto. ¡Ay, no! ¡Bromeaba, bromeaba! Y bueno amigos, si es que he llegado hasta acá, déjame informarte de que este es el final del capítulo. Y bueno, te quiero invitar a suscribirte, a dejar tu like. Y para que así cuando nos suba un próximo video, tú no te pierdas. Y bueno, sin más que decir, chau chau. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Los Inso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!